Inició en el día de hoy en el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias, la Feria Internacional de Negocios Verdes organizada por la Corporación Autónoma del Canal del Dique, Cardique. En este importante evento de negocio que muestra los negocios amigables con el medio ambiente, hace presencia la Asociación Asofrupa de la vereda de Paiva Mamonal del municipio de Santa Rosa de Lima, la cual es reconocida por su abundante cultivo de mangos y por el festival que se hace anualmente de esta fruta. Asofrupa expone lo mejor de los frutos santa roceros con sus productos pulpa de fruta natural, lista para las preparaciones de jugo, salsas y otros productos de las más variadas frutas que se cultivan en el suelo fértil de Santa Rosa de Lima. La participación de este emprendimiento, MAD-IN Santa Rosa de Lima, cuenta en el evento internacional que se extiende hasta el próximo domingo 23 de octubre con el apoyo de la Oficina de Gestión Social de la Alcaldía de Santa Rosa de Lima. Esta actividad es un preámbulo a la gestión para la realización de la Feria de Emprendimiento Rural que se llevará a cabo en la vereda de Paiva Mamonal el próximo jueves 3 de noviembre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!